Estamos de vuelta con más de Adana y Evo. Les recordamos que todo este contenido está en nuestro canal de YouTube, arroba Adana y Evo, al igual que en Instagram. Compartimos clips de las cosas que suceden aquí en El Paraíso. Síganos en Twitter. Tenemos cuenta recientemente esta semana. Estamos estrenando la cuenta de Twitter. Y vaya por allá, comente, haga lo que usted quiera. Diga si de verdad usted cree que Shakira está bien o está mal. Subimos unos posts, unas cosas. Bueno, el caso es que siga formando parte de esta gran familia. Y llegó el momento de vainas. De las redes. Así es, se ha suscitado un tremendo lío en el mundo de la música urbana. ¿Por qué? ¿Por qué? Específicamente con los Boris. Porque una productora jamaiquina llamada Steely Cliff Productions ha presentado una demanda a más de 30 artistas, productores y sellos discográficos por el supuesto uso ilegal de elementos de ritmo dancehall jamaiquino llamado Dembow, que es básicamente el clásico Tumpa Tumpa en las canciones. Pero es que yo te dije el otro día. Tumpa 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 Tumpa. Pues entonces son millones y millones de artistas que van a estar, o sea, miles y miles de artistas que van a estar demandados. Y aparte, no entiendo cómo un género musical tiene copyright o derecho de autor. Y es que el recurso está dividido en tres grupos. Donde los más afectados son artistas como Daddy Yankee, Anuel AA, Yandel, Chris Yeddy, Gabby Music, Francisco Saldaña Looney y Víctor Cabrera Toons, o sea, Looney Toons, Carlos Isaías Morales, Sec, Marcos Masis, Tiny, Juan Carlos Ozuna Rosado, que es Ozuna, Juan Luis Morera Luna, Wisin y Cartel Records Inc. y Gasolina Publishing Company. Esto es interesante porque dentro de esos grupos, o sea, estamos mencionando artistas que han batido todos los récords y que han puesto el reggaetón. ¿Y por qué ahora? Esa es la pregunta. ¿Por qué ahora Stylian Cliff está haciendo esta demanda? El segundo grupo está compuesto por artistas como el colombiano Sebastián Yatra, junto a Luis Fonsi, con más de 10 canciones en la disputa. Mauricio Rengifo, conocido como el Dandy, integrante de la agrupación Cali, y el Dandy, Farruko, Farruko, Nicky Jam, entre otros. La demanda alega, oigan bien, que estos artistas utilizaron elementos creados por Stylian y Cleavy Productions que violan los derechos de autor. Algunos artistas del género urbano, como el cantante puertorriqueño Alexio, o sea, Alexio Labruja, han criticado la demanda presentada por la productora Stylian y Cleavy Productions, argumentando que el patrón rítmico conocido como Dembow es de uso libre y no es demandable. Según Labruja, este patrón rítmico es simplemente un patrón de batería y no es necesario sampliar para utilizarlo en las canciones. El cantante también señaló, este de Labruja, que el patrón rítmico es esencial para la existencia de géneros musicales como la salsa, el merengue, la bachata, la balada y el rap. Este ritmo fue estrenado oficialmente en el año 1989 y según el documento que consta de 82 páginas y que circula en internet, gracias al portal J. Fonseca, involucra a varios artistas de talla internacional. Como ya mencionábamos, está Dari Yankee y también está Karol G, que no lo habíamos dicho anteriormente. Sebastián Yatra, no el doble A. Y miren, entre tanto, esta demanda data de finales de julio de 2022, o sea, que es súper reciente, y originalmente se presentó en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos, Distrito Central de California, por infracción de derechos de autor, donde se enfocaban en el cantante puertorriqueño Luis Fonsi, alegando que varias de sus canciones tenían elementos en común con creaciones de Steely Cleavy Productions, y luego se consolidó en una sola acción legal que agrupa múltiples figuras del reggaetón. Hasta el momento, Dari Yankee, no se ha pronunciado. Sin embargo, el cantante El Chombo, o bien productor, y ahora YouTuber, quien nos educa a través de este canal, te lo dijo El Chombo, sobre cómo son los géneros, de dónde viene el ritmo y demás. Él estuvo comentando que se puede registrar una letra o una composición con notas y acordes musicales, pero no un patrón rítmico de percusión más completo imposible. No puedo hacer video ni hablar de eso por razones obvias. Aquí le dejo una sabilulía, porque él es sabilulía, chombal. ¿Qué? Ajá. Yo no entendí nada de lo que tú dijiste. Lo que pasa es que quien consuma El Chombo sabe por qué yo digo sabilulía, chombal. Ok. Entonces, ojalá le sirva a otros en cualquier género musical, dijo en las redes sociales El Chombo. Bueno, eso está fuerte, está fuerte. Porque es que no entiendo cómo tú puedes... Cómo tú puedes registrar un tum. Tum, 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 tum. Como que tú registres un redoblante o un bombo. O sea, no. Y entonces, y esta gente tienen años haciendo música. Entonces, ¿por qué no había surgido eso antes si ellos tenían eso registrado? Si no estuvieran facturando, no surge. Ja, 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 ja. Esto fue... Esto fue... Vainas de las redes. Vainas de las redes. ¡Gracias!